¿Quieres regresar? Te voy a esperar Te voy, te voy a esperar Eso Vamos, te voy ¿Qué no me hace olvidar? A mí me siento Nadie, vamos, quedan Y hasta el cuerpo a llorar Me dejaste abrazado de suerte Esperando que no te llegaste Te dijiste, ya te esperas El recuerdo que me abrazó Y a muy noche me fui a la esquina Y a todos me dejaron en la esquina Y a todos me dejaron en la esquina Y a la esquina La papá fea Conversamos Le dije Le dije Por el cigarrón Me dije que el hombre Y a mi lado Otra copa no sirve Ya no sigamos con el mismo llorando Es la misma que estuve esperando Y a mi lado Y a mi lado Y a mi lado Y a mi lado Otra copa no sirve Ya no sigas Ya no sigas Vení y cuándo Es la misma que estuve esperando Y a mi lado 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 Gracias.